Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Noticias Siglo TV Estos son placas de Coahuila estacionadas en la prolongación Presidente Carranza antes de llegar a las vías del tren a un costado del Panteón Municipal. En el lugar, los agentes localizaron tres casquillos percutidos calibre 45 milímetros. Los cadáveres fueron llevados a las instalaciones del CEMEFO. Rechaza Campillo cifras altas de delitos en Gómez Palacio El alcalde José Miguel Campillo rechazó que el municipio de Gómez Palacio sea el responsable de que la comarca lagunera registre una alza en las estadísticas delictivas. Aseguró que los números que el mando único le dio a conocer hacen referencia a una disminución de los ilícitos del fuero común, como los robos de vehículos de a casa habitación, mientras que los de alto impacto no se han presentado. Autoridades municipales se volverán a reunir con la representación del mando único para revisar los resultados en la estrategia de seguridad. Senador panista presenta amparo en contra de crédito de más deuda del Estado de Coahuila El senador panista Luis Fernando Salazar presentó un recurso de amparo contra la autorización del Congreso Local del Gobierno del Estado para contratar un crédito de 2.500 millones de pesos. Este crédito fue otorgado para destinarse al pago de proveedores. El recurso se presentó ante el Tribunal Colegiado del Circuito 8 con sede en Torreón. De acuerdo al senador, el amparo fue solicitado al argumentar que el crédito viola la Constitución y la Ley de Deuda Pública del Estado, que prohíbe a las entidades de gobierno endeudarse para financiar su gasto corriente, ya que todos los créditos deben destinarse a inversiones públicas productivas según la Constitución. Esperan reunir 750 millones de pesos para obras de infraestructura en Torreón El impuesto sobre nóminas tiene en Torreón un rezago de ocho obras no iniciadas durante el 2014, entre ellas tres puentes elevados por un monto superior a los 160 millones. Además, cuenta con 70 millones de pesos no etiquetados desde el 2012 y 2013. Los puentes elevados son en la carretera Mieleras a la altura del Paseo del Tecnológico, otro en el cruce con el Boulevard Laguna y uno más en el Boulevard Revolución y Rodríguez Triana. Por otro lado, el alcalde Miguel Riquelme declaró que este año se espera reunir una bolsa de recursos por alrededor de 750 millones de pesos entre fondos metropolitanos, recursos del impuesto sobre nóminas y fondos municipales para financiar obras de infraestructura para Torreón. Dijo que ya se tienen preparados alrededor de 20 proyectos que se consensuarán con los organismos empresariales y decidir en consecuencia. Riquelme informó que el perfil de los proyectos es de infraestructura y principalmente equipamiento de las zonas industriales de Torreón a las que se les dotará de nuevo alumbrado público con tecnología LED. El Programa Federal de Apoyo para la Zona Fronteriza de Coahuila extendió la fecha límite para solicitar recursos de una bolsa de 80 millones de pesos, pues hasta la fecha se han aprobado 69 cédulas por un monto total de 12 millones de pesos, informó la Bancada de Desarrollo Nacional Financiera. Luis Roberto Reina, delegado de Nafinza en Coahuila, detalló que actualmente hay 30 cédulas en revisión en diversos bancos y de ser aprobados se otorgarían recursos, que sumados a los ya entregados se habla de un monto de 50 millones de pesos. El programa está abierto para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, las cuales pueden acceder a montos por una cifra máxima de hasta 2.5 millones de pesos. Ahora vamos a aromar relevante los deportes, en donde el lateral santista Adrián Aldrete dice que están frustrados y enojados. Enojo y frustración en el seno interno de los guerreros es lo que se vive hoy en día tras el empate de último minuto sufrido frente a los mineros de Zacatecas en la Copa MX. Así se refirió el lateral de Santos Laguna, Adrián Aldrete, tras la práctica matutina del miércoles de los guerreros en el TSM, donde ya listan la recepción en la Liga MX del próximo viernes ante los rayados del Monterrey. Estas fueron las noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.